De un mosaico de culturas que han dejado a su paso por este estado parte de su riqueza musical y con ella creadores talentosos quienes le han dado un estilo muy personal a la música de Chihuahua y lograr la simbiosis que la distingue del resto. Adelante. Se fue y me abandonó la muy ingrata y se burlaba de mi amor cual hoja al viento. Se fue y me abandonó sin sentimiento y yo lloraba la desgracia de los dos. Se fue y me abandonó la muy ingrata. Y se burlaba de mi amor cual hoja al viento. Se fue y me abandonó sin sentimiento. Y yo lloraba la desgracia de los dos. Ella me dijo que de mi amor se burlaba. Ella me dijo que de mi amor se reía. Y yo lloraba la desgracia de los dos. Y yo lloraba la desgracia de los dos. Ella me dijo que de mi amor se burlaba. Ella me dijo que de mi amor se reía. Se fue y me abandonó sin sentimiento y yo lloraba la desgracia de los dos. Y yo lloraba la desgracia de los dos. Ella me dijo que de mi amor se reía. Ella me dijo que de mi amor se reía. Ella me dijo que de mi amor se reía. Ella me dijo que de mi amor se reía.